Una pierna que respiran Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente El día había comenzado entusiasmado y alegre Dice, a Zapote ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario? Con esa noche tan fea ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino Anegadito Hombre, compa El camino es lo de menos Lo importante es llegar Tengo dos antídotos Los que no tienen identidad Somos idénticos Los que llevo sin avisar Seño tranquilo Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Tengo dos antídotos Para que no tienen identidad Somos idénticos Los que llevo sin avisar Seño tranquilo Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Un nómada sin rumbo La energía negativa Yo la derrumbo Con mis pesuñas de cordero Me propuse a recorrer el continente entero Sin brújula, sin tiempo, sin agenda Inspirado por las leyendas Por historias empaquetadas en lata Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa A irme de caminata Sin comodidades, sin lujo Protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta Y con un mismo idioma sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Porque las fucking autoridades y la puta realeza Todavía se mueven por debajo de la mesa Aprendí a tragarme la depresión con cerveza Mi patrono yo lo escupo desde las montañas Y con mi propia saliva enveneno su champaña Enveneno su champaña En tu sonrisa yo veo una guerrilla Una aventura, un movimiento Tu lenguaje, tu acento Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto Ser un emigrante, ese es mi deporte Hoy me voy pa'l norte Sin pasaporte, sin transporte A pie con las patas Pero no importa, este hombre se hidrata Con lo que retrata mi pupila Cargo con un par de paisajes en mi mochila Cargo con vitamina de clorofila Cargo con un rosario que me vigila Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra Como las ardillas Yo voy a cruzar las murallas Yo soy un intruso Con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra Pa' que no me vean los guardias y los perros no me vuelan Abuela no se preocupe Que en mi cuello cuelga la virgen de la Guadalupe Oye, para todos los emigrantes del mundo entero Allá va eso Cada 13 Tengo tu antídoto Pa' que no tiene identidad Somos idénticos Pa' que llego sin avisar Tengo tranquilos Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Llego los antídotos Pa' que no tiene identidad Somos idénticos Pa' que llego sin avisar Tengo tranquilos Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Llego los antídotos Pa' que no tiene identidad Somos idénticos Pa' que llego sin avisar Pero tranquilo, para los que ya no están, para los que están y los que vienen Esta producción artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo Sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos